¿Qué pasa con el doctor Marcos Nicolini? Otros dijeron, yo no la voy a pagar. ¿Qué se percibe desde el Consejo o desde el bloque, Marcos? En primer lugar, como siempre han llegado algunas quejas. La verdad que no han sido muchas. Por lo menos en mi caso personal, pocos casos. Si nos han manifestado organizaciones que representan a distintos contribuyentes, quejas en este sentido. Yo acá, digamos, lo que sí quería manifestar es este debate que se dio sobre la constitucionalidad, no apelando a fallos de otros municipios. Básicamente el fallo de Pringles, que era un tributo sobre la tasa vial que se llamaba de apoyo a la patrulla local. No tiene nada que ver con la sobretasa de protección ciudadana que se cobra en Tandil. Allí el caso era que se recaudaba, se transfería ese dinero a la patrulla rural. Cuando la corte indaga cómo era esto, quien recaudaba y quien prestaba el servicio, recaudaba el municipio, prestaba el servicio a la provincia de Buenos Aires. Y allí es donde dice que es inconstitucional, porque el servicio por lo que se recauda no lo presta la municipalidad. Aquí la tasa es por protección ciudadana, incluye el servicio de monitoreo, el tendido de la fibra óptica... Podríamos decir que hay una parte entonces que es inconstitucional que va para el tema del cual debería ocuparse la provincia. Perdón, perdón. Sigo. Control vehicular urbano, defensa civil, atención a la víctima, todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías en cuanto a comunicación y apoyo a la policía bonaerense que hace más de 10 años en todos los presupuestos municipales hay un ítem con origen de fondo 110, eso es de tasas municipales, para apoyo a la policía bonaerense. Porque el municipio ha firmado convenios con el Ministerio de Seguridad haciéndose cargo de distintas cuestiones que hacen a la seguridad pública como mantenimiento de unidades, de patrullas, provisión de combustible. Estas cuestiones se fueron haciendo hasta llegar a un punto que con los recursos normales y ordinarios no se da abasto para todas estas cuestiones. Y ahí surge la necesidad sumada a todo lo que es convenio con policía de prevención local que está firmado por el intendente con el gobernador y avalado por el Consejo Deliberante. Bien. Sí, y que Marcos Candovera, jefe de la Biblia, que trabajó mucho en esto. O sea que esas cuestiones ya se sabían del momento que se firma este acuerdo, este convenio, no sé cómo es la estructura. Sí, sí. Se sabía de todo lo que se tenía que hacer cargo el municipio respecto a la policía local una vez que, bueno, que la aceptaba. Sí, por supuesto, en ese momento hay un presupuesto en ejecución, faltaban varios meses para terminarlo, se traspasaron áreas municipales a la nueva Secretaría de Protección Ciudadana, como es control vehicular urbano, defensa civil y atención a la víctima, y el centro de monitoreo, y se funcionó hasta fin de año con esas partidas, totalmente insuficiente para manejar toda la estructura. Entonces, por eso surge la tasa de protección ciudadana. Bueno, yo creo que es absolutamente constitucional y que, bueno, no es igual al caso que trajeron a colación aquí para hacer la comparación. Sí, de hecho hay muchos municipios que están aplicando, uno de los primeros fue el municipio de Tigre. Si ustedes ingresan a la página de Tigre, hay una tasa que se llama de monitoreo y seguridad, que es por estos conceptos. Nos preguntan acá, por ahí sería una pregunta para el Ejecutivo, pero estás en permanente contacto y estuviste en la génesis de todo esto. ¿Por qué si una persona tiene un domicilio y en ese domicilio tiene un comercio, tiene que pagar dos veces la tasa de seguridad? No, estos casos, a ver, se los hemos hablado con el Intendente y se va a solucionar a la brevedad, van a pagar por un solo, una sola vez, no van a pagar dos veces. Bien. Y van a pagar sobre la retributiva y sobre la tasa de la actividad económica. ¿Hay que hacer algún trámite? Este es el único caso, está estudiando la Secretaría Legal y Técnica, no, 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 el contribuyente no, está estudiando la Secretaría Legal y Técnica la forma de implementar esto. Pero ¿y el que ya lo recibió qué hace? ¿No lo paga? No, no, el que ya lo recibió, cuando esto se resuelva administrativamente, se le va a devolver el dinero que corresponde. Ah, bien. O va a tener un crédito para las futuras tasas. Sí, esto es una decisión y se está viendo cómo se implementa. Pero es solo el caso que es titular del local y a su vez presta la actividad comercial. Correcto. O sea, hay un titular del local y un inquilino, son distintos contribuyentes. Correcto, pero si es el mismo dueño... Si es el mismo, es el caso que va a pagar por un solo consejo. Ejemplo, una panadería que funciona... Es el dueño y presta la actividad comercial, le viene la tasa por la retributiva de servicio, aunque no viva, un negocio en el centro, por ejemplo. El titular del local recibe la tasa retributiva por los servicios que recibe ese local y a su vez desarrolla una actividad por la cual tributa la tasa a la actividad económica. Bueno, bien. A ese contribuyente le está llegando por dos vías la tasa de seguridad. Cuando esto esté resuelto administrativamente, le va a llegar en una sola de las tasas. Bien. Y se va a resolver. Es el único caso que hemos advertido que estaba mal y esto, bueno, ha sido un tema que se está tratando para revertirlo y solucionarlo a la brevedad. ¿Puede haber, oh, perdón, Andrea, ¿puede haber otras modificaciones en la tasa de seguridad o esto sería lo único? No, yo entiendo que esta es la única y de hecho ha habido algunas quejas públicas en ese sentido, pero también quiero decir que desde el municipio se estaba trabajando en esto con anterioridad que surgieran en este caso puntual la queja, así que está trabajando la Secretaría Legal y Técnica y la Secretaría de Economía para resolverlo. Correcto. Bien. Ahora, y más allá de eso, Nicolini, ¿cómo perciben, no sé si desde el bloque o desde el Consejo, lo que es la problemática, la inseguridad en sí? Porque hemos visto también como algunas declaraciones contrapuestas, sabemos de la preocupación del Intendente, de la reunión con el Ministro de Seguridad, la policía por ahí no lo percibe de la misma manera, nosotros creemos que en esto tendría que ver como una concordancia, ¿no? Para que se lleven adelante políticas y logísticas que tengan que ver con... Mire, nosotros el tema de la seguridad o la inseguridad, depende del lado que se lo mire, es uno de los principales problemas que aquejan a toda la sociedad de Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, y Tandil no escapa, es una problemática que desde todos los funcionarios se trabaja para tratar de revertirlo. El Intendente, si ustedes lo han seguido desde que asumió, una de las cuestiones que planteaba fuertemente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires era una mayor dotación de efectivos en Tandil para poder responder a una mayor prevención. Cuando tuvo la oportunidad de contar con esos efectivos a través de una nueva superintendencia como la Policía de Prevención Local, que sigue siendo dependiente del Estado Provincial, con un acuerdo en el cual el municipio tiene alguna injerencia, no dudó y firmó el convenio. Se hicieron todos los acuerdos con Universidad, con el Centro de Educación Física, se contrataron a los docentes y se abrió la escuela, cosa que nunca había hecho Tandil y yo creo que dentro de las experiencias de la provincia, de los distritos que ya no teníamos una escuela descentralizada, como sí había en otros distritos, como lo tiene Olavarría, por ejemplo, fue o es, porque están formando jóvenes todavía y hay una inscripción que acaba de cerrar, una buena experiencia y creo que haberlo hecho con la Universidad Nacional del Centro, y no me canso de repetirlo y agradecerle a las autoridades el compromiso que han tenido, al rector Tazara, a la secretaria de Extensión Mabel Pacheco, a Guillermo Correz, que es con quien he tenido que tratar por este tema y sé que adentro de la universidad esto ha generado un debate y ellos no lo dudaron, y bueno, de hecho luego el Consejo Superior aprobó esto, se hizo un convenio y creo que fue muy bueno porque la formación, si bien es en corto tiempo, ha sido muy intensiva, ahora el Ministro nuevo ha decidido que se extienda por tres meses, con lo cual se pasó de siete meses a diez meses la preparación de los policías locales, y también una de las cuestiones que se va a financiar con esta tasa es la capacitación permanente, una cuestión que todos creo coincidimos que a la policía una vez que sale de la formación básica hay que seguir capacitándola para que sigan con prácticas de tiro, para que mantengan el estado físico, a su vez de capacitaciones teóricas que en corto tiempo van a ser informadas como va a ser el cronograma de capacitación de la policía local. Está el doctor Marcos Nicolini, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Concejal, preguntan acá si ya recibieron los 32 millones de provincias o cuándo se recibirán. No, bueno, eso lo ha aclarado perfectamente cuando estuvo el senador Fernández aquí, nosotros lo hemos aclarado en el Foro de Seguridad Municipal porque hemos tenido estas consultas, el dinero que recibiría el municipio de Tandil, que son 100 millones, aproximadamente 70 destinados a infraestructura y 30 para el apoyo a fuerzas de seguridad, depende del endeudamiento que pueda contraer la provincia de Buenos Aires. Es parte del endeudamiento que autorizó la legislatura de la provincia de Buenos Aires en el debate que hubo por el presupuesto. Ustedes recuerdan que hubo una discusión de la provincia, la gobernadora actual, María Eugenia Vidal, requería, porque necesitaba 56 mil millones de pesos, para pagar las deudas que traía la provincia de deudas corrientes, digamos, la deuda que ya tenía era de 100 mil millones, que viene arrastrando año tras año, pero a su vez este año, el 2015, se sumaban 56 mil millones a ese pasivo, que de alguna manera había que financiarlo. Ahí recuerdan que hubo una sesión fallida donde parecía que había un acuerdo porque la gobernadora pedía esos 56 mil millones más endeudamiento para obra pública que todo llegaba a 90 mil millones de pesos. Y en la negociación, se quedó que se aprobaba para cubrir el pasivo provincial 50 mil millones y 10 mil millones, o sea, se le autorizaban 60 mil millones, eran recursos que debía enviar a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Bueno, de esos 10 mil millones, 100 van a ser para obras para el municipio de Tandil. Esto se va a repartir junto con la coparticipación, pero a medida que la provincia de Buenos Aires logre los recursos del endeudamiento. El endeudamiento se toma de bancos, de emisión de bonos, no es que la provincia coloca 60 mil millones de pesos y recibe 60 mil millones y tiene la plata directa para darlo. Con lo cual, a la pregunta concreta, no se sabe cuándo va a venir ese dinero y si va a venir la totalidad de ese dinero. Por esto también ayer la concejal Beatriz Fernández lo explicaba muy bien. Es un dinero por única vez que no depende del presupuesto ordinario de la provincia de Buenos Aires, sino de un recurso extraordinario como es el endeudamiento. Cosa que los municipios no podemos hacer. Los municipios no pueden tomar deuda, sino que dependen de los fondos que envía la provincia y de las tasas que recaudan de los contribuyentes. Entonces, esa ventaja... Esa suma de dinero... No pueden tomar deuda, pero pueden crear tasas. Yo en mi casa no puedo ni tomar deuda ni crear tasas. Sí, tomar deuda sí, pero después es... Está bien, pero también el municipio tiene muchas funciones y que se tiene que hacer cargo, lamentablemente, porque hubo muchas falencias también en los distintos gobiernos provinciales que no se hacían cargo de determinadas cuestiones. Yo celebro que en este debate por la tasa haya quedado claro lo que es la seguridad y la responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, porque lo hemos discutido aquí antes. Entonces, hay cuestiones que quedan claras y que pasan desapercibidas. El municipio de Tandil y la gestión luna en particular, durante 12 años ha contribuido a sostener la seguridad. Y acá se debatía si era una obligación de la provincia, era una obligación del municipio. Claro, si era un derecho constitucional, pero después la plata no llegaba. Está bien, pero hay que ver quién se tiene que hacer cargo de eso y el municipio nunca dudó porque privilegia la seguridad... ¿En qué nunca dudó? Nunca dudó en contribuir. Ah, claro. En contribuir y aportar recursos, porque creemos que no podemos dejar los patrulleros sin nafta o sin gas o sin el combustible que llegan porque no venía la partida correspondiente. Los alquileres, no había dependencias donde funcionen. Yo me acuerdo del caso de drogas, por ejemplo, había tres oficiales funcionando en la estación del tren y el intendente cuando tuvieron los recursos, eso hace que a veces haya que dejar de lado obligaciones que son municipales para compensar estas cuestiones. Entonces, ahí está el debate de los recursos municipales. Está el doctor Marcos Nicolini con nosotros, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. ¿Querés dejar alguna pregunta para el próximo bloque? Sí. No vamos a llegar a todo. ¿Ayer se fue en la reunión del foro en Gardel? Sí. Bueno. ¿Estuvo presente? Sí, sí, sí. Vamos, hablamos un poquito de eso también. Tenemos previsto después de las nueve hablar con Alejandro Tiscornia, pero por ahí hacemos un anticipo, por lo menos desde la visión desde el consejero. Creo que le corresponde más al presidente del foro que a mí, pero, consejero... Claro, pero por ahí las visiones son distintas. Dos visiones, ningún problema. Bien. El doctor Marcos Nicolini con nosotros. Sí, bueno, porque le preguntábamos por su participación ayer en el foro, que sabemos que estuvieron en Gardel y Marcos, bueno, ¿cuál ha sido la percepción, el reclamo? Sabemos que allí se está tratando de avanzar con instalar una base no operativa, no se había dicho de inicio. En realidad ayer fue una reunión, a mi modo de ver, positiva en cuanto al encuentro de los vecinos con las autoridades del foro. Esperá, perdóname. Perdón. Ahí está, exactamente. Decía que fue una reunión positiva en cuanto a que se produjo un encuentro entre vecinos en buena cantidad y autoridades tanto del foro como autoridades municipales. Hubo presencia de concejales, como siempre, en el foro de seguridad, del doctor de la Magyora, que es el secretario de Protección Ciudadana, de José Denicio, el subsecretario. Martín Romano, como director del centro de monitoreo, se escuchó la problemática, por supuesto que estamos al tanto, hubo cuatro hechos graves. ¿Había vecinos? Sí, sí, sí. Sí, muchos de los que habían sufrido hechos. Bueno, algunos de los planteos eran en cuanto al avance de las causas, a la resolución. Pero gente de la justicia a la reunión no va. No, gente de la justicia no estuvo presente, pero sí hubo autoridades policiales también. Y el director de atención a la víctima contó cómo está cada una de las causas, qué se está investigando, hubo algunos allanamientos. Digamos, esto fue lo que se informó a todos los vecinos que estuvieron presentes. Bueno, y también, por supuesto, escuchamos el reclamo de una mayor prevención para tratar de evitar que se produzcan estos hechos. Y el secretario, bueno, ya lo va a manifestar él, les dijo cuál era la idea. Hay una idea y un estudio de colocación de cámaras. Hay que ver un tema de tecnología, porque es una distancia importante desde Gardea a Tandil. Hay que lograr que el centro de monitoreo de aquí pueda ver las imágenes. Bueno, esto, los detalles técnicos, está estudiando el proyecto el secretario de Protección Ciudadana y es él el encargado de decirlo. Aparte, les dijo a los vecinos que esto va a llevar un tiempo, no es de hoy para mañana, por qué se está estudiando qué tecnología puede brindar ese servicio. Hay un avance ya, así que, bueno, esperemos que se pueda concretar eso. Y algunas cuestiones puntuales que, bueno, hemos tomado nota y vamos a tratar de resolverlas. Bien. ¿Y cuáles son los otros temas que están dando vuelta en el Consejo por estas horas, Marcos? Bueno, la verdad, en el Consejo, en la Comisión de Derecho Humano y Seguridad, que nos hemos reunido ayer, seguimos tratando algunos temas que ya vienen de antigua data en la Comisión, se están resolviendo algunos de ellos, que tienen que ver básicamente con denuncias. Un tema que vimos fue de una denuncia de la cárcel de Barcelsen, envió una nota pidiendo información a esa cárcel. En la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales hemos aprobado algunos contratos que se han firmado desde el Ejecutivo y requieren validación del Consejo Deliberante. Y estamos tratando el contrato con el municipio de Ucicom por el tema de los residuos sólidos urbanos. Ustedes saben que Ucicom se hizo cargo del relleno sanitario, que antes lo manejaba una empresa privada, y ahora también, porque Ucicom es una empresa privada, pero con participación estatal mayoritaria. ¿El centro de convención es que está demorado el famoso sobre número 2? Sí, eso sigue demorado. ¿Por qué? No, la verdad que no tengo... Pero eso sigue demorado, digamos, en el Ejecutivo. Sí, 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 está demorada la apertura del sobre número 2. Correcto. ¿Desde el Consejo hay que hacer algo ahí o solamente interviene cuando se hable del suelo? No, se aprobó el pliego del Consejo. Se aprobó el pliego. Bien. Bien. Y otro de los temas también que nos interesaba saber es cómo continúa el tema de los lotes de seguro, que es la Asamblea Ciudadana que se celebró el 4 de febrero. Ahora, ¿esto tiene que ir a comisión? Sí, por supuesto, tiene que pasar por varias de las comisiones del Consejo, y una vez que haya acuerdo en el tratamiento, pasará a acuerdo o desacuerdo, digamos, pasará al recinto para la votación del tema. No hay plazo, digamos. Pero sí, en la audiencia pública, sí, 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 sí. Sí, estuvimos casi todos los concejales. Bueno, yo lo dije a colegas de ustedes, incluso de este canal, a mí me pareció muy positivo poder escuchar todas las voces, voces de quienes adquirieron el lote, voces de los propietarios, voces de la Asamblea en Defensa de la Sierra, de la Universidad, de distintas organizaciones sociales que se manifestaron. Me parece que es ejercer un derecho democrático que tenemos todos, de poder hacer oír nuestra voz a las autoridades. Y bueno, ahora hay que reunirse en las distintas comisiones, y cuando haya consenso, no digo para aprobar o desaprobar, para tratar el tema, pasará al recinto a sesión. Lo que no hay un plazo después de la audiencia pública, no es que hay 20 días, 30 días, un mes para tratarlo. Eso no tiene un plazo. Bien. Muy bien. Te agradecemos muchísimo, Marcos. Sí, yo un minuto más me tomo. La verdad, hoy es un día muy importante. Hoy se hace la exposición final de la colonia de vacaciones, que ha sido muy buena. Sí, lo vimos anunciando. Sí, lo sé. Y la verdad que este año se pudo utilizar por primera vez las instalaciones del predio del Club Hípico que tiene alquilado el municipio, con la renovación total de la pileta, y se dio colonia de niños, colonia de adultos, y además pileta libre, que me parece un muy buen avance para que toda la familia del norte de la ruta 226 puedan contar con un lugar que es del municipio para poder distenderse y utilizar un lugar que antes no se utilizaba, por lo menos en forma pública. Bien, bien. Así que me parece muy interesante como predio, que es bueno, integra la zona norte con el predio de la Quinta de la Florida, este del Club Hípico y el predio de Limache, como un lugar muy bueno para la práctica deportiva y la integración social. Me parece que es una de las medidas que el municipio ha tomado y que es muy interesante continuar en el tiempo. Y podemos aprovechar, Andrea, para reiterar los horarios de hoy, a qué hora empieza, qué pasa si hay agua, si hay lluvia. A las 10, que es la muestra final de los niños, de los más chiquitos, de 4 o 5 años a 12 años, bueno, allí comienzan ellos con esto. Al mediodía, alrededor de las 13.30, la colonia de adultos. Buenísimo, porque esto también viene muy bien para ellos. Entonces, a partir de las 15, la muestra final de niños y adolescentes. Así que, bueno, todos invitados también a conocer esto, porque la verdad que se trabajan muy bien y mucha dedicación. Bueno, Marcos, muchas gracias. Como siempre, la exposición. Gracias a ustedes. El doctor Marcos Nicolini, charlando con nosotros, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, aquí en el desayuno de Tandil Despierta. Muy bien. ¿Se va? Sí, nueve y media lo vuelvo a dar. En un ratito. Pausa, ya seguimos.